Bienvenidos al capítulo 8 de Hyper Podcast con su servidor André Corbett y Carlos Ozuna. ¿Cómo te va? ¿Qué es Carlos? ¿Cómo estamos? Bien, otra vez aquí. Excelente, otro capítulo de Hyper Podcast. A ver, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy realmente se me ocurría a mí hablar, de hecho lo cambiamos ahorita a último minuto, porque dije, bueno, la semana pasada hablamos de Andrew Tate, ¿por qué no hablamos esta vez de esos gurús que uno ve en YouTube, en TikTok? Mentores digitales, llamémosles. Sí, consultores también se llaman unos. Es cierto, es cierto. Entonces ahí podemos hablar literalmente de quién será cierto y quién no. Ok, me parece, empecemos. Decime, ¿cuáles son los mentores o cuáles son las personas que vos has seguido en redes sociales y que decís, de esta persona he aprendido, de esta persona también he aprendido? ¿Quiénes son los mentores que más conoces? Bueno, depende, porque ahorita últimamente creo que ha estado muy, de los últimos que he visto así como, comenta así como mucho tiempo. Es Andrew Tate, definitivamente. Ok. Está Gun Cardona, güey. O sea, ese es para mí como que de los mejores, pero nunca le he puesto tanto interés ahora que vos también estás muy relacionado con él. Gary Vee, que es otro que sí me llega bastante. Muy bueno, Gary Vee, muy bueno. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo con él. Pero viste que hay una entrevista donde le preguntan a Andrew Cardona, ¿se tiran como shit? No sé si viste. No. No, ahí trataba de explicar. Pero es el podcast entre ellos dos. No. Ajá, es un podcast que están haciendo ellos dos y luego le preguntan a André Cardona y dice, a Andrew Cardona, ¿qué pensaba de lo que él había dicho anteriormente? Y Cardona fue así como, no, ese hermano, no, como que en él, y empezó a decirle como cosas negativas, o quizá no cosas negativas, pero recordando que lo que estaba haciendo era incorrecto desde su punto de vista, pues. Claro. Sí, que. Son posturas. Bueno, Gary Vee y, bueno, Jordan Belfort de vez en cuando, antes lo miraban, no sé si es quién es, de Wolf of Wall Street. Sí, bueno, él, de hecho, por él empecé a ver como ya esos tipos de coaching, ¿va? Si lo creería así, de ahí, podcast de financiación, hay un chavo, que no me recuerdo, que es un señor, como lo sí, como una, que siempre es tanto escuchado, que su logo es un tigre, ¿no? No, o sea, entonces ese man también, y ahí, y los estudios. Seguramente no es muy bueno, si no te recordás de él. No, no. Mira, yo he aprendido bastante de Grant Cardone, obviamente, Patrick B. David, diría que Patrick B. David fue de los primeros mentores digitales que tuve, y por Patrick B. David fue que llegué a Grant Cardone. Gary Vee, he aprendido muchísimo de Gary Vee, y estoy en desacuerdo con muchísimas cosas de Gary Vee, también. Esos son los tres mentores principales de Jordan Belfort, estudié un poco tema de ventas, puntualmente tema de ventas. También había uno que se llama Víctor Antonio, que tenía un poco de cosas buenas. Zig Ziglar, he visto varios de su contenido, y he leído sus libros. T. Harbecker, leí su libro, Los Secretos de la Mente Millonaria, y te diré que ese es el libro que más me ha cambiado en la vida. Vos me estás hablando de tan de libros, yo estoy hablando solo de la gente que ha parecido... Ah, pero es que si vos te metes, él está en todas las redes, tiene videos digitales, o sea, es un mentor digital. Ah, bueno. Simplemente, además, también tiene libros y tiene contenido que ha publicado. Sí, sí. Pero, T. Harbecker creo que me sirvió muchísimo en la etapa en la que leí su libro. En ese momento todavía no, ni siquiera existía Instagram, Facebook sí existía, Instagram no, Twitter sí, YouTube fijo. Hace rato, ¿verdad? Vos, tranquilo, vos, calmate. Bueno, entonces, cuando leí su libro, muy resumido, y hay que leerlo para realmente sacarle el jugo, pero muy resumido su libro te explica cómo tu mentalidad te hace o te deshace. La mentalidad que vos tenés va a determinar si vas a tener éxito o si no vas a tener éxito, ¿ya? Y por eso es Los Secretos de la Mente Millonaria, es cómo convierto mi mente en una mente millonaria, cómo transformo mi ser para ser una persona de éxito. Porque, como hablábamos en el podcast anterior, no se trata de cómo hago el primer millón, se trata de en quién me tengo que convertir para ser mi primer millón. Y si ya me convertí en esa persona, sigo avanzando. T. Harbecker me cambió la mentalidad. Eso fue lo que hizo que yo empezara a buscar personas de quién aprender. Aprendí bastante de Patrick B. David. El primer video que yo vi de Patrick B. David, y lo vi seguramente unas 60 veces, se llama How to Really Become a Millionaire. Cómo convertirte de verdad en un millonario. Y te habla de una fórmula replicable. Y te explica de cómo la gente trabaja parcial, medio tiempo, parcial o tiempo completo. Para el tiempo completo es alguien que trabaja 80 a 100 horas a la semana. Y alguien parcial es una persona que trabaja 40 horas a la semana. Veamos eso. La mayoría de la gente trabaja 40 horas a la semana. Ese es como el horario normal. ¿Sí? Y Patrick B. David está diciendo, mira, son por lo menos 80 a 100. Te habla de cuánto tienes que aprender. Te habla de cuánto tienes que trabajar. Te habla de la mentalidad que tienes que tener. Y entonces, aprendí eso de él. Vi mucho contenido más. Y luego, a través de eso, fue que paré viendo contenido de Grant Cardone. Que te diré, es de quien más he aprendido. Temas de ventas. También muchísimo sobre liderazgo. Y últimamente he estado aprendiendo mucho de Brandon Dawson, que es el socio de Grant Cardone. Sí, el chavito de lentes. Sí, 53 años es chavito. Yo por no decirle señor, ¿verdad? Cabal. Pero bueno, Brandon Dawson. Que Brandon Dawson es una persona muy estructurada. Con él he aprendido a estructurar mucho mejor mis empresas. Eso sí que es parte de lo que estamos haciendo con vos en Hyper Reality. Estamos dándole una estructura, una formalidad un poco más fuerte para que la empresa pueda operar mejor y eventualmente pueda operar sin que ni vos ni nadie tenga que estar ahí. Sino el equipo ya sabe cómo deben ser las cosas. Sí, sí, claro. Realmente eso es algo que te lo prometo. O sea, del lugar donde vengo y, digamos, cómo fue que me mentía todo esto de emprender o tener un negocio que fuera no solamente sostenible, sino que fuera como futurista, no te explica nada o casi muy poco de las cosas que estoy aprendiendo, digamos, ya viendo el ámbito como muy empresarial. Yo recuerdo que he recibido un consejo de alguien que me decía es muy diferente ser emprendedor a ser empresario. Y realmente hay una gran diferencia entre ser un emprendedor y ser un empresario porque quizás ser un empresario te basa ya desde lo más mínimo, ¿me entiendes? Hasta los valores de cómo es que se debe empujar tus empresas, cómo es que vos tenés que tener la visión, hacia dónde querés ir, a cuánto tiempo querés establecer. Es decir, cuando un emprendedor casi no, si lo querés ver así, no se pone a contemplar tanto esas cosas, sino es trabajo, trabajo y trabajo. Que, de hecho, así fue como, pues, yo empecé en todo esto. Recuerdo que sigo trabajando, o sea, a veces de 10, a veces hago 12 horas diarias, ¿me entiendes? Porque trato de acumular la mayor cantidad de horas posibles durante la semana y así poder ser más rápido. Y ahora viene una pregunta bastante interesante para vos y viendo que ya viste un montón de mentores y todo eso, ¿cuál crees que es el mismo común múltiplo, dijo aquel, si fuera matemática, de la parte de, bueno, es necesario trabajar las 10, 12 horas diarias para alcanzar un objetivo? Porque yo he visto que otras personas no utilizan esa cantidad de tiempo, pero acumulan mucho más dinero. Es una persona que trabaja una cantidad de horas mayor. Y, digamos, dicen que hay que trabajar inteligente y no trabajar tan exagerado. ¿Qué pensás de ese pensamiento que es un poco, que la gente a veces me dice, no, que sí hay que trabajar duro, que sí hay que esforzarse, eso de trabajar inteligente no es cierto. Y otros dicen que es mejor trabajar inteligente para acumular y organizar bien tu tiempo. Lo que tienen en común, te voy a hablar de billonarios, he tenido la fortuna de conocer personalmente 5 billonarios, gente que tiene por lo menos un billón de dólares de net worth y varias personas arriba de los cientos de millones, incluso. Y te voy a hablar de ellos. De ellos como están. Trabajan muy inteligente. Porque trabajar inteligente es parte de... Pero, espérate, espérate, espérate. Pero, estás hablando de una persona que tiene mil millones de cosas en su cabeza, pues. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen que hacer una cantidad de tareas en el día y tienen que atender a todo mundo. Que, no sé, primero su familia, me imagino yo. Primero su familia, dejar a sus hijos, hacer esto, que sus cosas sientan bien. Está muriendo el chucho. Luego que la empresa necesitan ayuda porque no saben qué hacer. O sea, y vamos, no es que es un negocio, ¿me entienden? Vamos a un montón de negocios con un montón de ramas donde, obviamente, los tienen que organizarse. ¿Verdad? Pero, ¿cómo lo hace alguien que está, digamos, a un nivel, pues? No, no, por eso. Voy a llegar ahí, voy a llegar ahí. Pero, no, perdón. No me lo entiendes. Tal vez me debería expresar un poquito mejor y decir, me refiero a cómo llegaron a donde están. Ok. Ah, bueno, es que se entendió como que... ¿Cómo llegaron a donde están? Sí. Todos, y es que lo que pasa es que siguen haciéndolo. Lo más chistoso es que la gente que menos lo necesita hacer, porque te juro que de estas cinco personas que conozco, nunca se van a gastar todo el dinero que ya tienen. Es virtualmente imposible, ¿ya? Un par de ellos tal vez, sí. Pero la mayoría de ellos tienen suficiente dinero para no tener que hacer nada el resto de su vida. Y son las personas que conozco que más trabajan. Es una cosa brutal. Están todo el día trabajando, se van de vacaciones y están trabajando. Una vez me fui en un crucero con uno de ellos y me recuerdo que él pagó el internet del crucero. Y era una cosa así como 300 dólares por la semana. Yo le pregunté, o sea, ¿por qué? Venimos de vacaciones. O sea, ustedes vienen con nosotros, venimos de vacaciones. Eran cuatro o cinco días. ¿Por qué pagas los 660 dólares? Porque tengo que trabajar. Pues ese man no se desconectó del teléfono en los cinco días, cuatro días que estuvimos en ese crucero. Era todo el tiempo llamadas, pum, se paraba de la mesa, tendría una llamada, contestando mensajes, mandando correos, sacaba la laptop, mandaba correos. Y decís, puchica. Yo era niño. Yo era niño en ese tiempo. Y yo decía, qué loco este man. O sea, ¿por qué trabaja tanto con toda la plata que tiene? Pero es porque quiere, es porque le gusta, es porque lo hace sentirse lleno. Entonces, vamos a regresar a la pregunta. ¿Qué veo que tienen en común? Son varias cosas. Hay varias cosas que tienen en común. Primero, trabajan inteligentemente, pero trabajan duro. Trabajan muchas más horas a la semana de lo normal. Ojo, trabajar no solo es estar en un escritorio haciendo algo, mandando correos o llamando clientes. Eso no es lo único que es trabajar. Por ejemplo, el día de hoy, vos y yo salimos a tomarnos un café con alguien. Eso es una reunión, es trabajo. Lo que pasa es que es trabajo más relajado. Pero al final de esa reunión pueden salir cosas mucho mejores de haber estado de esa hora mandando correos en tu escritorio. ¿Me explico? Entonces, trabajar no significa que estoy todo el tiempo en lo que consideramos trabajo, sino me estoy relacionando, estoy saliendo, estoy estudiando. Eso es también parte de trabajar. Estoy leyendo. Todo eso es parte del trabajo. Trabajan inteligentemente, pero trabajan muy duro. La otra cosa que veo en común es mentalidad. Todos tienen una mentalidad de abundancia. Todos piensan en lo que puedo lograr, lo que está en el futuro. No, ¿qué hice? Ninguno de ellos te habla de, yo logré tal cosa, yo logré tal otra. De vez en cuando te cuentan, porque yo siempre tengo la curiosidad y les pregunto, ¿qué has hecho? ¿Cómo llegaste acá? Y eso. Y si te lo cuentan. Y te lo cuentan con mucho orgullo. Pero ellos siempre te están hablando del proyecto en el que están trabajando, de la siguiente gran cosa en lo que van a hacer. Y eso es mentalidad. Porque mucha gente llega a un nivel y se acomoda. Y ahí estás. Pero la gente que realmente tiene éxito extraordinario, es gente con una mentalidad que es para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo puedo más? ¿Cómo puedo más? Y no se trata porque mucha gente dirá, es que qué avaricia. Porque la mayoría de la gente lo que hace es criticar. Pero lo que yo veo, yo conozco a algunas de estas personas es, ellos no están preocupados por el dinero. Les vale madres el dinero. Pero ya el dinero, ya no importa tanto. ¿Me explico? O sea, una de estas personas que conozco, ni siquiera tiene una billetera. Su asistente es quien paga todas las cuentas. O sea, digamos que él llega, como en un restaurante se para y se va. Y su asistente se tiene que encargar de que esa bozada esté pagada y que esté pagada a tiempo para que cuando se pare no se atrase. ¿Me explico? Él no está pensando en la plata. Esta gente está pensando en potencial. ¿Qué potencial tengo? ¿Qué puedo hacer? Y todo eso es la mentalidad que tienes que tener. Y otra cosa que tienen en común todas estas personas es que la gente que está a su alrededor está alineada. ¿Qué significa esto? Mi esposa y yo tenemos las mismas metas o metas similares. ¿Sí? Sí, claro. Y los dos vamos a trabajar. Porque vos mencionaste algo cuando me estás haciendo la pregunta. Me dijiste, ¿qué pasa con tu familia? Que se está muriendo el chucho. Que no sé qué. Ok. ¿Qué pasa? Tenemos que definir quién es el responsable de qué. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, si vos y yo vamos a ser un equipo. Voy a cambiar de ejemplo para dejarnos de... Sí, sí, sí. Si otra chava... Si yo me voy a casar con alguien o si yo voy a formar una relación con alguien y vamos a ser un equipo, ¿sí? Tenemos que primero asegurarnos de que queremos ser un equipo y que estamos alineados en las cosas que queremos lograr. Pero... O si ella quiere ser hippie, vos... Si ella quiere ser hippie y yo quiero estar trabajando 12 horas al día, ¿adivina qué? Eso no va a funcionar. Pero si los dos tenemos metas similares y ella sabe que yo tengo que trabajar a veces hasta tarde, sabe que tengo que tener reuniones, sabe que a veces tengo que salir a un almuerzo o a una cena, sabe que de repente tengo que irme de viaje y que son el precio a pagar por las cosas que queremos cumplir. Entonces es mucho más fácil, porque si no, ¿qué pasa? Tienes problemas en la casa, ¿ya? Ok, se está muriendo el chucho. Tenemos que haber definido cosas tan sencillas como si al chucho le pasa algo, ¿quién se encarga? Yo no me encargo. Si yo no estoy muy ocupado, si por alguna razón tengo un poquito de tiempo y hay que hacerlo, es algo en lo que puedo apoyar, no significa que no. Pero si ocurrió una emergencia con el chucho y yo tengo algo importante que hacer en el trabajo, tenemos definido que ella se debe encargar de eso, ¿ya? Y si ninguno de los dos puede por X o Y razón, pues entonces tenemos que tener a alguien más que solucione, ¿me explico? Pero tenemos que estar alineados en que, va, vamos a hacer esto, hacia allá vamos y vamos a trabajar como equipo para lograrlo. Te usé como ejemplo la pareja, pero eso tiene que pasar con tu pareja, con tus socios, con tus gerentes, con la gente que trabaja bajo tus gerentes. Y si todos estamos alineados y empujándose al mismo camino, es más fácil que haremos. Un ejemplo que uso mucho es un barco vikingo, ¿sí? ¿Qué pasa con un barco vikingo si del lado derecho están remando a 100% y del lado izquierdo están remando a un 70%? Están vueltas en círculos. Están vueltas en círculos, exactamente, ¿ya? Entonces el barco vikingo se diría así. Eso es lo que pasa cuando tenemos personas desalineadas en la empresa o en la vida, ¿no? Si aquí estamos yendo con todo y aquí la están cagando, nos estamos yendo en círculos. Pero ¿qué pasa si todos estamos dando el 100%? Vamos para adelante, ¿ya? Entonces, de eso se trata el alineamiento, que todos tengamos claro hacia dónde vamos y que todos pedaleemos hacia el mismo lugar o rememos hacia el mismo lugar. Y lo hagamos de la mejor manera, sabiéndose a dónde vamos. Tener una organización en tu vida y no solamente, perdón, no solamente tener una organización en tu negocio, sino en tu vida también con la gente que te rodeas, creo que es algo que hoy estoy diciendo que es muy importante. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿trabajo inteligente duro como ellos? O sea, es decir, ¿puedo trabajar ocho horas al día duro, pero realmente duro, duro, y lograr incluso los mismos o mayores resultados de una persona que trabaja...? Creo de que es posible, es posible. La pregunta es qué tan replicable es, ¿ya? Porque si yo soy un genio, voy a usar el trading como ejemplo, porque en trading vos has visto, ya sabes trading de cripto, trading de la bolsa de valores, vos sabés y vos conoces gente que ha hecho millones de dólares haciendo eso, y vos decís, pero este cuate no trabaja tanto, tiene bastante tiempo, tiene su PlayStation en la oficina, o sea, ¿me explico? ¿Ya? Tiene bastante libertad de tiempo, está bien. ¿Cuánto dinero puede llegar a ser? Tal vez muchísimo. La pregunta es, ¿eso es lo que te llena hasta cierto punto? Porque vos podés estar haciendo un montón de plata y no sentirte satisfecho, ¿ya? O podés sentirte satisfecho a veces no haciendo tanta plata y trabajar a hacer lo que te vas a hacer plata. Pero bueno, eso es otro tema. Esta persona hace un par de millones, ¿sí? Está bueno. Y trabaja seis, ocho horas al día, cuatro horas al día. ¿Ok? Pero a largo plazo, ¿qué tan replicable es esto? ¿Cuánta gente puede llegar a tener esto? ¿Cuánta gente puede llegar a hacer esto bien? ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? Mientras que el trabajo duro, el construir una empresa, el construir algo sólido, algo que pueda funcionar sin voz. ¿Qué pasa con el trader si no hace trading en un mes? Se queda dinero, digamos. ¿Qué pasa con Warren Buffett si duerme 365 días al año? Coca-Cola igual le paga medio billón de dólares al año. Eso es cierto. Entonces, son dos opciones y las dos son buenas. La pregunta es, ¿cuánto quieres lograr? ¿Qué te llena? Yo, por ejemplo, yo no sería feliz teniendo inversiones que me estén pagando un montón de plata. Si hiciera 10 millones de dólares al mes, pero que no estoy trabajando, yo creo que no me sentiría satisfecho. No, 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 no. Quisiera trabajar. Así es, hacer más. Correcto, quisiera trabajar. Si yo estuviera un mes en mi casa no haciendo nada, creo que a la semana ya estoy deprimido. A mí me cuesta irme de vacaciones porque a los 3, 4 días de estar de vacaciones yo tengo ansiedad de regresar a trabajar. A mí me gusta mucho trabajar, me hace sentirme bien. Y lo que más me gusta dentro de mi trabajo, y que esto es mi propósito en la vida, es que veo a mucha gente tener éxito con lo que estamos haciendo. Veo, he visto gente salir de deudas, he visto gente comprar casas, he visto gente regalarle carros a sus papás, he visto gente hacer un montón de cosas, y es a raíz de lo que he construido para ayudar a la gente. Mi propósito es ayudar a la gente a tener riqueza, a tener libertad, a ser más completos. Y hablando de libertad, ¿es necesario llegar a 10, 20, 50, 100 millones para tener libertad? Porque la esposa estaba pensando y dije, bueno, quizá una persona promedio puede llegar a ganar 1.300.000 dólares, por ejemplo, y hacer esa inversión en, digamos, tienes un negocio, digamos así, gana esa cantidad de 1.300.000 dólares, no sé, 6 meses, un año. Pero igual, la maquinita de hacer dinero sigue funcionando, ¿verdad? Entonces, esa cantidad la mete en los bonos de tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, que le retorna una inversión, un porcentaje de 9 al 10%, a veces un poquito menos, 8, 7, dependiendo cómo está la situación también. Y al final genera alrededor de, bueno, aquí en Guatemala, 60.000, 75.000 quetzales al mes. O sea, realmente es algo, o sea, si haces la matemática, es lo que te va a dar aproximadamente. Y ahí tienes libertad. O sea, tendrías un buen apartamento, un buen carro, tu mamá, tus papás, o sea, tendrías incluso para pagarte cosas absurdas, y ahí alcanzar cierta libertad, ¿no? O sea, realmente no es necesario alcanzar los 10, 150 millones de dólares para llegar a ser libre, que es lo que muchas, volvemos al tema, la verdad principal, que gurús, ¿qué? ¿Cómo hiciste vos? Mentores digitales. Mentores digitales. Mentores digitales. Alcanzan o te exigen alcanzar cuando no debes ser así, que mente de tiburón, que no sé qué, que yo veo que esa frase la usan bastante, donde alguien puede llegar a ser libre con esa cantidad. Hablando del lado financiero, pues, puedes ser libre mentalmente en muchas cosas. Mira, la libertad, hay niveles de libertad. Y te voy a poner dos extremos de ejemplos de libertad, ¿ok? Por un lado, tenés, voy a hablar sobre mi papá. Mi papá es una persona bastante libre. Él no ha tenido trabajo desde hace 20 y pico años, como tal vez 18 años. Tuvo sus negocios, tuvo varias cosas, hizo su plata, aunque en ese tiempo también tenía mucha libertad. Él pasaba seis meses en el velero en el Caribe, seis meses trabajando en Panajachel. Y hoy en día, él es una de las personas más libres que conozco. Él puede, ahorita, decidir que se va a ir de viaje a Europa, o puede, ahorita, decidir que se va a subir a su velero y se va a ir a los callos de Belice. Él no tiene nada que hacer mañana, nada que lo amarre mañana. Y eso es libertad. Él puede ir a donde él quiera y tiene libertad. Puede disponer de su tiempo como él quiera. Eso es un tipo de libertad, ¿correcto? Por otro lado, tenés a Grant Cardone. Que también es una persona bastante libre por la estructura que ha construido. La diferencia es que él es libre con unos cuantos cientos de millones de dólares más en el banco. Él también puede decir que se va a Europa mañana, pero en su jet privado. Él también puede decidir que va a salir a los callos de Belice, pero no se va a ir en un velero de 32 pies. Se va a ir en un yate de 150 metros. Los dos tienen libertad, sí, pero son diferentes niveles de libertad. Entonces, yo regreso siempre a lo mismo. ¿Qué quieres vos? ¿Qué te hace feliz a vos? Porque a mi papá lo hace feliz lo que él hace y lo que él tiene. Y a Grant Cardone lo que él hace y lo que él tiene. Y Grant Cardone viviendo la vida de mi papá, seguramente se pega un tiro. Y mi papá viviendo la vida de Cardone, con ese estrés, seguramente se pega un tiro. Ok, y digamos, esa parte de libertad que es lo que la gente busca, ¿verdad? Esa libertad. Pues yo conocía a mucha gente de vos, yo quiero hacer tanto dinero y quiero ser libre. Porque según la gente tiene ese concepto de que entre más cantidad de dinero tengas, más libre sos. Y cuando realmente no es así. Y a eso viene otra pregunta importante que he estado viendo mucho y me causó bastante intriga. Yo leí un libro de un reportero de CNN, creo. Se llama Andrés O'Penheim, no sé si lo has escuchado o no. No veo muchas noticias. No, no, es un libro. Es un libro de él. Y lo que decía es, ¿por qué en Estados Unidos, o por qué en China, o por qué en Estados Unidos, más que todo, en San Francisco y toda esa zona de ahí, Miami, Florida, por qué hay más nuevos Steve Jobs, o por qué hay más nuevos Elon Musk, por qué hay más nuevos, no sé, Bill Gates, ahí en Estados Unidos. Y aquí en Latinoamérica casi no tenemos esa como diversidad, yo creo que sea así, diversidad de personas que uno en, o sea, en cuánto tiempo, creo que aquí en Guatemala, no sé, un billionaire creo que sería el de Tío, fundador de Tío. Es un billionaire. La gente de Pantaleón también son otras personas que yo veo que es como, ah, bueno, tienen cierta cantidad de plata, mucho, mucho, mucha plata. Pero, mira, cuánto tiempo ha pasado. De momento aún no ha salido aquí, no sé, en El Salvador, o en Nicaragua, o Costa Rica, si no sé si es el mejorcito aquí de nuestra región, si no quiero decir así, o Panamá. El siguiente Steve Jobs, ¿por qué crees que hay esa como limitante para poder venir y hacer esa escalada? De que, porque aquí pensamos, yo quiero ser el nuevo Messi, el nuevo Cristiano, al final no pasa nada, y al final nos enfocamos en otras áreas, pero realmente vemos que el progreso de un país es por los jóvenes y la cantidad de innovación que cada uno ofrece en cada región. Mira, yo creo que hay muchísimos factores. El primero es la mentalidad, y es que muchas veces, aunque vos digas, yo quiero ser el siguiente Cristiano Ronaldo, ahí está tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano, ay, Dios mío, si tu primo también era bien cabrón, y se chingó la rodilla, hombre. Ah, no, mejor ponerte a estudiar. Y te empiezan a pachar esos sueños, ¿ya? Es una cuestión de mentalidad, eso es una parte. Siempre volvemos a lo mismo, en la mentalidad. Sí, mentalidad creo que es de lo más importante, pero ojo, porque ahorita lo voy a morrer con otras cosas, no es lo único, definitivamente no es lo único. No, no, no. Ya, mi mentalidad va a ser lo principal. Si mi mentalidad no, si yo no me la creo, no lo voy a hacer. Ni siquiera lo voy a intentar. Vos saltarías de un edificio de 30 pies para volar. No. Porque sabes que no puedes volar. Claro. Ya, si estás así de convencido de que no puedes, ¿para qué lo vas a intentar? Existe algún escenario en el que digas, vamos a ver si funciona. No, no lo hay. Porque no te la crees, ¿ya? Si vos creyeras, si vos estuvieras loco, porque no es que estás loco para creer esto, si vos creyeras que puedes volar, te tiras. Si vos tenés uno de esos trajes para hacer gliding, con un paracaídas, te tiras. Sí, claro. Porque sabes que puedes sobrevivir. Pero si estás seguro de que te vas a hacer mierda. Ajá. No lo vas a saltar. No, no va a ir. Entonces, yo sé que el ejemplo es un poco extremo, pero es para hacer énfasis mucho en si mi mentalidad no, si yo no me la creo, no lo voy a ni siquiera intentar. Va. Entonces, esa es una. Y en Guatemala y en nuestros países hay mucha carencia de creencia, ¿sí? Pensamos que no podemos. Pensamos que eso es para los gringos. Pensamos que eso es para los chinos. Pensamos que eso es para otra gente, no para nosotros, ¿ya? Eso nos frena a probar. Dos, la diferencia en oportunidades es brutal, es abismal. En cuanto a recursos, ¿cuánta gente está dispuesta a invertir en un proyecto tecnológico en Guatemala o en Costa Rica o en Panamá versus cuánta gente está dispuesta a hacerlo en Estados Unidos? Es cierto. ¿Cuánto invierten gobiernos locales, instituciones, universidades en el desarrollo de esos temas allá versus acá? Sí, claro. ¿Ya? Es sin problema. ¿Vos podés ir a Silicon Valley y tocar puertas y hacer pitches de tecnología y podés, ya? ¿Aquí a dónde te vas? Hay un par de lugares donde puedes ir y se te acabaron bien rápido. Si nadie te compró la idea, se jodió. ¿Me explico? Sí. Pero ahí es donde la mentalidad es importante. Porque si yo tengo la mentalidad de que yo sí puedo, lo que tengo que hacer es buscar la oportunidad de cómo me voy yo para allá. Porque el CEO de Google es de la India. Sí, claro. Pero se movió de la India en donde no había tanta oportunidad y se fue a Estados Unidos. Elon Musk es australiano. No, su africano. Es que el acento es igual de culero. Es su africano. Y se movió de su africano. En Sudáfrica no existía la posibilidad de hacer lo que él quería lograr. Entonces, me voy a Estados Unidos. Me voy a donde está la oportunidad. ¿Ya? No estás anclado acá. Eso sí, también te puede dar miedo irte. Pero entonces, tu miedo es lo que te está frenando. Y el miedo ni siquiera es una cosa real. Algunas has tocado miedo. No, no. Algunas has olido miedo. No, no. En mis enemigos cuando juego FIFA, pero solo... No, no. Entonces, de nuevo, y si quieres eso es regresar un poquito a mentalidad. Si mi mentalidad me dice, ay, no, qué miedo hay. Es que no quiero dejar a mis papás. Ay, es que aquí están mis amigos. Ay, es que... Ah, está bueno. ¿Qué es más importante para vos? Lograr tus sueños o quedarte con estas personas en este ambiente. Sí, realmente es importante algo decir. Y para ir cerrando ya, y es algo que me lo dijo Michael, de hecho, te has puesto a pensar en la diferencia entre Guatemala y Japón. Chiquitito. Bueno, Japón es un poquito más grande, pero... Un poquito más grande, sí. Pero, oja, entiendo el concepto. A Guatemala en ningún momento... Sí, a Guatemala en ningún momento ha sufrido una guerra. En el sentido mundial, a Japón le caeron dos bombas atómicas, le han caído un montón de represalias después de la Segunda Guerra Mundial. Y te has puesto a pensar por qué razón ellos tienen unas megaciudades con unos edificios súper gigantes, súper lanzados en robótica, en no sé cuánto, nada más. Además, digo yo, ¿qué fue lo que nos faltó a nosotros para llegar a ser así, me entiendes? Porque a nosotros no nos ha caído ninguna bomba, ni dos bombas. No, y no tiene nada que ver con las bombas. No, no tiene nada que ver con las bombas. O sea, no... Pero destrozó y hizo... Cabal, nosotros no hemos tenido dificultades así de grandes. ¿No entiendes? Ajá. Yo sé. Y ahí volvemos a lo mismo. La mentalidad, voy a decir, es demasiado importante. Ellos tienen mucha disciplina y tienen un montón de cosas que nosotros, pues, carecemos, ¿verdad? Y creo que es una gran diferencia porque aquí no hay muchos Andre Corbett o Elon Musk. ¡Qué bonito! Forbes, Andre Corbett y Elon Musk. Cabal, cabal. Pero sí, y aparte el apoyo entre las personas, ¿me entiendes? Es como hay ideas que me han contado a mí súper geniales que yo digo, puede llegar a ser posible y por qué no, ¿me entiendes? O sea, no es que como el típico, ¿verdad? Yo quería ser Cristiano Ronaldo y tu familia empieza a decirte, ¡ah! Cabal. Le voy a chingar la rodilla, ¿me entiendes? O sea, creo que a nosotros nos falta, y hay otra metáfora de eso, de que hay dos... ¿Qué? Como que no alijas, sino como botes de cangrejos, uno está... ¿Escuché esa metáfora? Los botes de cangrejos, guatemaltecos y cangrejos japoneses porque uno está tapado y el otro no, ¿me entiendes? Porque aquí en Guatemala, lastimosamente, todo para atrás y todos nos jalamos. Y si ven a uno un influencer que es una lata, que no sé qué, que si ven a uno emprendedor haciendo no sé qué, que no generarán. Inclusive, aquí todo el mundo sabe que inclusive vos, pues, tratá de ayudar a otras personas en las redes sociales diciendo, no sé, motiva a todo y levantate temprano a saber lo que tenías que hacer. Hay mucha gente que te dice que se cree en algo, ¿no? Igual a mí también, ¿me entiendes? O sea, entonces, creo que la mentalidad, como decís, y para cerrar este podcast es bastante, bastante crucial, vamos. Mentalidad y Japón tiene una gran ventaja. Y que es algo de lo que hemos estado hablando y que yo te digo, trabajo mucho aquí. Cultura. Sí, claro. ¿Ya? La cultura que ellos tienen, lo que vos dijiste, la disciplina que ellos tienen. La manera en la que ellos piensan. Ellos piensan en cómo trabajamos juntos para que a los dos nos vaya bien o para que a todos nos vaya bien. Aquí en Guatemala, te está haciendo el otro extremo y es, ese cabrón le está yendo mejor que yo. Me lo voy a joder. Voy a hablar mal de él. Voy a decir que es narco. Porque aquí tenés un poquito de dinero y eso es narco. Voy a decir que es narco. O voy a hablar mal de tal cosa que hizo. O voy a, ¿sabes? Entonces, es cómo lo jalo. Cómo lo arrastro. Porque pensamos, y es muy erróneo, que el éxito de una persona limita mi éxito. Limita mis posibilidades de éxito. Las posibilidades de éxito son literalmente infinitas. Que vos tengas éxito no limita a nadie más de tenerlo o no tenerlo. Me explico. Entonces, en Japón, la cultura es, trabajemos en equipo, hacer las cosas con excelencia. La familia es una base muy importante para ellos y el honor, tu honor y el honor de tu familia es muy importante. Y entonces, cuando yo salgo a trabajar, yo soy la mejor versión de mí. Porque no solo tengo que ser la mejor versión de mí por mi trabajo, sino por mi honor y por el honor de mi familia. ¿Cuándo has escuchado a un guatemalteco que, por el honor, y el honor de mi familia, voy a trabajar bien? No, no, no. Mano, la gente mira cómo hace una estafa, cómo roba, cómo hace esto, cómo... Ya, es otra mentalidad. Claro. Ya, entonces, creo que ese tema cultural, combinado con la mentalidad, es un factor gigante para Japón. La gente quiere verte bien, pero no mejor que ellos dicen por ahí, ¿verdad? Cabán. Sí. Cabán. Cabán. Y, ¿por qué no? Si estás mejor que yo, jálame para arriba. Bueno, gustazo. Dale. Buenísimo, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Que tengan un excelente día y ¡con tú! Gracias.